Vigilia Pascual Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor Del Evangelio según San Marcos capítulo 16 del versículo del 1 al 7 Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé Compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús Muy de madrugada, el primer día de la semana A la salida del sol se dirigieron al sepulcro Por el camino se decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada A pesar de ser muy grande Entraron al sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca Sentado en el lado derecho y se llenaron de miedo Pero él les dijo, no se espanten Busquen a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado No está aquí, ha resucitado Miren el sitio donde lo habían puesto Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro Él irá delante de ustedes a Galilea Allá lo verán como él les dijo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Busquen a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado No está aquí, ha resucitado Esta es la buena noticia que hoy celebramos El que revive Lázaro Vuelve al espacio y al tiempo Las dimensiones de este mundo La resurrección trasciende este mundo Y la historia Por eso se comprende la enorme dificultad Que tenemos los mortales Para comprender y aceptar la resurrección de Jesús Y también nuestra resurrección En la resurrección Jesús vence a la muerte Los discípulos comprendieron que En Cristo ha comenzado ya la liberación total Y definitiva de los hombres Ya que Dios le ha dado la razón a Jesús Ha legitimado y confirmado su mensaje Y su actuación Que en la vida y el mensaje de Jesús Ofrece verdaderas garantías Para alcanzar una liberación definitiva Incluso por encima de la muerte A partir de la resurrección Los discípulos descubrieron con más claridad Que Dios estaba con él Que Dios en Jesús Ha querido compartir nuestra vida Hasta el fracaso Y ha realizado el máximo gesto De solidaridad y de amor Salvador al hombre Que en Cristo estaba Dios Reconciliando el mundo consigo Jesucristo es ahora Señor de la vida y de la muerte Está ahora intercediendo ante el Padre Cuando el hombre cree en la resurrección También él resucita Dice San Pablo Cuando cree en el poder de Dios Que ha resituado Jesús De entre los muertos San Agustín comenta En la resurrección El Señor ha pasado de la muerte a la vida Abriendo el camino A los que creen en su resurrección Para pasar también nosotros De la muerte a la vida La muerte de Cristo Por sí sola No demuestra suficientemente La verdad de su causa Ha habido hombres Que han muerto Por una causa equivocada Incluso injusta Pero confiando que era justa La muerte de Cristo Demuestra el testimonio supremo De su amor Pero no su verdad Solo la resurrección Es un testimonio fiel de la misma En efecto Pablo dice Que Dios ha acreditado a Jesús Ante todos los hombres Resucitándolo de entre los muertos La resurrección es como un sello divino Que el Padre pone sobre la vida Y la muerte Las palabras y los hechos de Jesús El Evangelio es un argumento privilegiado Para dar sentido a la vida En unas condiciones En las que el sin sentido de la vida Nos abruma Pero no basta decir Que Jesús resucitó O que Cristo ya nos salvó Con su vida, muerte y resurrección Para hacer nuestra esa salvación Necesitamos creer Y creer de corazón Como dice San Pablo La fe es siempre un acto libre San Pablo dirá Si confiesas con la boca Que Jesús es el Señor Y crees de corazón Que Dios lo recitó Dentro de los muertos Te salvarás ¿Tú crees de corazón Que Cristo resucitó Y has aceptado a Cristo Como el Señor de tu vida? Y como se puede demostrar Que nuestra fe es sincera Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Tu palabra es eterna En ella esperaré La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones